Muy buenas noches mi comandante en jefe y buenas noches a todo el pueblo de Venezuela que nos ve por la televisora nacional. Estamos hoy muy contentos, un día histórico para la patria, un día histórico para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como es esta inauguración que vamos a hacer de nuestro banco, el Banfan, el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mi comandante en jefe, como usted lo nombró, estoy acompañada de todo el alto mando militar. Los que no están presentes es porque vienen regresando de viaje ahorita que estaban en una misión de servicio y aquí me están acompañando también más oficiales de los altos mandos militares de cada uno de los componentes. Vamos a empezar, mi comandante, con develar la placa, esa placa histórica de nuestro banco. Vamos, mi mayor general Pérez Arcai, por favor. Señor, vamos a develar la placa que da como inaugurado el banco. Banfan, leo lo que dice la placa, mi comandante en jefe, inspirado en el legado histórico de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Fría, en los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar y con el compromiso auténtico e inagotable que le da sustento a la gran misión Negro I. Hoy, 22 de noviembre del 2013, con el ideal de la unión cívico-militar como guía socialista y revolucionaria y para construir la suprema felicidad del pueblo y de toda la familia militar, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, inaugura el Banfan, el banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Bueno, mi comandante en jefe, aquí estamos haciendo historia con ese legado que nos dejó nuestro comandante supremo y el sueño de tener un banco en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, ahorita procedemos a cortar la cinta, mi comandante en jefe, para que quede en la historia de nuestra Venezuela querida este hecho tan importante del día de hoy. Por favor, vamos todos a tomar la cinta. Esto es historia, mi comandante en jefe. Este es un sueño de nuestro comandante supremo hecho realidad. Seguimos, esta es la entrada de nuestro banco, una torre muy especial. Estamos en Navidad y estamos alegrando, alegrando la vida de la vida militar aquí. Nosotros estamos luchando por todo nuestro pueblo, pero no podemos perder de vista. Que estamos en Navidad. Aquí está el conjunto de gaitas de nuestro batallón Caracas, del batallón del Ministerio de la Defensa, que le da custodia, y nos recibió con las gaitas. Pero hay mucha huya y le mandamos a parar un poquito. Aquí tenemos los cajeros automáticos. Esta sede tiene cinco cajeros automáticos. Aquí está el logo de lo que es el Banfán. Es un logo muy bonito, con las torres, los monolitos, que es de nuestra historia allá en el paseo monumental de los próceres. Y vemos nuestra cadena de mando, nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Usted, mi comandante en jefe, y bueno, estoy yo ahorita como presidiendo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y muy contenta. Y para mí, yo me siento orgullosa, así como se siente orgulloso, todo el alto mando militar, todos nuestros oficiales, de que estamos inaugurando un banco para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos en una torre que hace dos meses era una torre que estaba en obra limpia. Y como pueden observar, es una torre bellísima. En dos meses la arreglamos de esta forma. Y como toda inauguración, mi comandante en jefe, yo le voy a dar a nuestro obispo castrense, Sánchez Porra, que nos dé la bendición aquí a esta sede, y a todos los trabajadores del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Monseñor, por favor. Oremos. Señor, los hijos de Dios se reúnen aquí para la bendición de este Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pues ellos creen que él puede contribuir al progreso de nuestra Fuerza Armada. Pon, Señor, en lo que se dedican a los negocios temporales el don de la justicia para que en todo momento se orienten hacia la meta de conseguir los bienes eternos y jamás se aparten de los altos valores del espíritu. Bendice, Señor, este Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nunca permitas que nos corrompa el amor exagerado al dinero o el lucro excesivo a que el egoísmo nos haga esclavos del dinero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mi comandante en jefe, toda unidad a ser inaugurada tiene su parte espiritual y aquí la tenemos todos en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí podemos observar a nuestros promotores ejecutivos de negocios donde este banco tiene 200, comienza con 298 trabajadores, trabajadores que han sido formados en la banca pública. Firmamos un convenio con el ministro de la banca pública y el Banco Bicentenario donde ellos nos facilitaron especialistas en todas las áreas. Aquí hemos pasado el día, nos han visitado mucha gente en el día de hoy, como el ministro Merente, el presidente del Banco Central, el superintendente de la banca, el ministro Giordani, el ministro de la banca pública que está con usted, se fue para allá para estar con usted, en ese día tan especial para que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes tengan esa tarjeta que está socializando a toda la banca con los jóvenes de Venezuela. Aquí estamos, vamos a hacer una transacción que ya hemos adelantado, pero que ahorita me van a dar el finiquito, que estamos esperando que usted tiene aquí su número apartado para aperturar su cuenta de ahorro, porque usted es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y tiene que tener su libreta en este banco, su libreta de ahorro, que eso es lo que queremos, que todo el pueblo ahorre, incentivar el ahorro, es una de nuestras misiones para captar del público militar que ahorre. La razón de ser de un banco es el ahorro, captar el dinero del público y estar trabajando en base a eso. Aquí vamos a ver los instrumentos financieros, ya tenemos la cuenta corriente, como puede observar, una cuenta corriente, estoy aperturando una cuenta de ahorro, es la número cuatro. Buenas noches, Ministra, para mí es un honor poderle aperturar la cuenta, como beta, tenemos su libreta acá y también tenemos la chequera, que es la que personaliza la cuenta corriente. Además, estamos aquí a la orden para servirles y pues dando lo mejor de nosotros para ser un mejor país. Bueno, mi comandante en jefe, tenemos jóvenes, jóvenes venezolanos formados para trabajar en la banca y donde también nosotros vamos a formar a nuestro personal militar, nuestro personal militar, que a medida que vayamos avanzando en las inauguraciones de las diferentes agencias, tenemos personal militar. Ya nuestros jóvenes, los profesionales que están aquí, ya formaron el cuerpo de combatientes. De 298 funcionarios que tenemos aquí en el Banco de la Fuerza Armada, 193 ya están en el cuerpo de combatientes. Imagínense mi comandante, aquí estamos haciendo historia.